Son yacimientos de alta calidad, además de cantidad de reservas. Además de ser las mayores reservas son de alta calidad. Esto quiere decir que los costos de producción son muy bajos. Se concentran en Argentina, Bolivia y Chile. Están en explotación Argentina y Chile. Concentran gran parte de la producción mundial. Sobre todo en empresas transnacionales, que son tres en total, norteamericanas. En realidad los yacimientos en Argentina fueron descubiertos y las exploraciones iniciales, las prospecciones y las exploraciones iniciales, por lo que eran fabricaciones militares en los años 60. Considerados por ser un elemento crítico para el desarrollo de bomba nuclear, por seguridad nacional, y del tema de la fusión nuclear, que ya era considerada como una alternativa energética en Argentina. El litio es incorporado al código minero en la dictadura militar, algo que queda olvidado en general. Es incorporado al código minero como recurso concesionable, que ahora se convirtió en un commodity para proveer a la industria de baterías eléctricas, inicialmente para los insumos electrónicos, para los aparatos electrónicos inalámbricos. Y a partir de ahí que se maduró la tecnología y ya se instaló como tecnología dominante las baterías de ión litio, las automotrices ya lideran hoy las inversiones, o por lo menos la demanda, sobre todo futura, de baterías para abastecer los vehículos eléctricos. A tal punto que en el último periodo de crecimiento de los precios del commodity de litio por la demanda de baterías para vehículos eléctricos, casi el 100% de los salarios ya están en concesión. Y están las principales mineras y automotrices del mundo y fabricantes de baterías involucradas directamente en la propiedad de esos yacimientos. En realidad lo crítico es la total falta de posibilidades de fiscalizar este tipo de emprendimientos, pero que son inherentes al mismo régimen y modelo de explotación extractivista. Son economías abiertamente de enclave. A diferencia incluso de otros sectores de la economía en los que siempre se comparan los propios mineros, como por ejemplo el sector agropecuario, con todos los problemas que conocemos del sector agropecuario, la diferencia es que acá estamos hablando estrictamente de economías de enclave que un país como la Argentina no había conocido. El caso emblemático es el de Catamarca, con la explotación de litio hace casi 20 años, en el Salar del Hombre Muerto, tenemos un pueblo cercano, ahí al lado del Salar, Antofagasta y las sierras, donde casi no hay caminos para llegar. Yo he intentado llegar como investigador para hacer mis entrevistas y demás, y hay un colectivo por semana, Caminos de Tierra. Cuando la propia empresa que hace 20 años que explota, que es una de las mayores empresas explotadoras del mundo, del mundo a nivel del litio, FMS Lithium Corporation, tiene una pista de aterrizajes propia, donde lleva y trae personal a otro laboratorio que tienen en General Güemes en Salta, además de él, el resto de toda la infraestructura propia para la explotación. Y ni siquiera quieren pagar canon de agua. El canon de agua, que es casi simbólico por el consumo de agua, no lo quieren pagar, se niegan a pagarlo, porque está de fondo una disputa por la propiedad, por la fiscalización del recurso, más allá del dinero.